que no me dijiste que grabábamos vamos cuando quieras dime el domingo recuperamos poco a poco la influencia anticiclónica por la mañana en la ciudad de vigo tenemos los cielos parcialmente cubiertos y en toda la provincia no descartamos incluso alguna llovina en ese extremo norte de la misma la mañana y a la tarde pues irá produciendo una mayor apertura de claros esperamos nubes de tipo alto a la tarde que no impedirían el paso de los rayos del sol los vientos van a ser flojos dirección variable en el interior un poco más distinto intensidad en el litoral y además van a ir rolando a componente norte al final del día serán de componente noreste en cuanto a las temperaturas en esta jornada las mínimas descienden bastante de manera brusca en vigo esperamos esa mínima de tan sólo 11 grados también 11 en redondela 13 en vila garcía 12 en san senso también en cangas y bayona 11 en mínima en aguarda en la lín esperamos esa mínima de 10 grados en cuanto a las máximas pocos cambios o algún ligero ascenso en vigo en redondela en pontevedra también en vila garcía esperamos esa máxima de 22 grados 21 de máxima en san senso en cangas en la lín la máxima esperamos que sea de 20 grados esto es todo gracias por su atención gracias y y y y y y y y y